el mundo y hoy tendremos con nosotros o más bien ya está adornando esta cabina de voz triditaria noventa y cuatro punto tres FM radio nuestra honorable regidora bandana Duqui Ramírez te damos la bienvenida a este programa. Mil gracias Jordi de verdad yo estoy muy feliz y agradecida de que me tomara en cuenta para compartir con ustedes ese espacio. Tú eres deportista así es que por eso estás acá. Bueno como siempre en nuestro programa Extra Deportes tenemos hechos relevantes, trascendentales y hoy este día de mucho calor no es un día diferente y así nos vamos ahí ven ustedes el consejo de regidores ahí ven ustedes a los protagonistas y son protagonistas de verdad porque en Santo Domingo Este con votación a unanimidad de los treinta y un regidores presentes en la sesión de este jueves el consejo de regidores aprobó la firma de contrato que busca aplicar en la alcaldía de Santo Domingo Este el programa empleado feliz pues qué bueno este programa que se ejecutan varias instituciones del sector público a través del banco de reservas este programa de préstamos de consumo rápido y flexible ofrece una atractiva tasa de interés preferencial y con pagos adaptados a las necesidades del empleado que lindo esto se llama empleado feliz el consejo de regidores pues en una acción muy positiva porque necesitamos que nuestra gente tenga la oportunidad de trabajar y con esta oportunidad tan flexible empleado feliz es un palo verdadero y positivo en esta alcaldía de Santo Domingo Este pues durante la sesión también fue reconocido de manera unánime como hijo adoptivo del municipio de Santo Domingo Este Félix Antonio Cruz y Minian por sus aportes al país en materia de salud y ayudas sociales yo me uno a este reconocimiento de verdad que el corazón de todos los dominicanos y los de Santo Domingo Este pertenece a Cruz y Minian por todas estas obras a favor de la humanidad pues en ese mismo sentido en ese mismo orden Julio Adonis Gross mejor conocido como DJ Adonis fue reconocido como hijo distinguido por sus logros profesionales y por representar al país en tierras extranjeras felices por el empleado feliz y seguís y felices porque una vez más estamos en la conducción de extra deportes una dirección técnica de Jan Escalante de acción general de Rafael Aponte la conducción de tu Georgie de León hoy seguimos entre la música y el deporte con extra deportes aquí en voz trinitaria Santo Domingo Este una ciudad bendecida por Dios República Dominicana para el mundo y cuando digo que esta es una ciudad bendecida por Dios es a todo nivel es en todos los sentidos tú te imaginas bueno tú lo estás mirando la bendición que significa estar al lado de una regidora súper preciosa súper inteligente con muchas capacidades de verdad que nos sentimos muy muy halagados de que haya venido a visitarnos y una visita para mí es un honor poder estar aquí compartidas con ustedes que tú nos visites que tú nos visites es de oro de verdad que nos sentimos súper maravillados de estar contigo pero cuéntame bandana alguna vez jugaste así con todo lo linda lo femenina que te ves jugaste algún deporte bueno si yo te cuento cómo fue mi infancia tú sabes que yo soy la hija mayor de mi papá la primera hija y tú sabes que el sueño de todo hombre es tener un varón sí y ya tú sabes eso significa que yo todo lo de varoncito lo hacía es verdad y eso incluye el deporte mi papá es de Sudamérica y le encanta el fútbol sí cómo se llama él Kenneth Dukey Kenneth Dukey una persona maravillosa reciba un saludo desde voz trinitaria sí un abrazo para él que está en Sudamérica en este momento entonces como te seguía contando mira yo era la única chica que jugaba fútbol eso lo hacíamos en el barrio en el sector fútbol un deporte que dicen taná pero para las mujeres que no es así realmente y mira las mujeres que juegan fútbol tienen un cuerpo precioso lindísimo y tú eres la muestra de eso gracias bellísima o sea que no es un deporte necesariamente hay que tener un cuerpo áspero ni ni ser áspera ni mucho menos y déjame decirte que yo jugaba defensa era defensa central defensa central dos equipos de 10 cada uno y ya tú sabes ahí lo daba yo todo sí pues déjame decirte que desde hoy tú vas a recibir una contrata para ser jugadora de un club exitoso posiblemente y disculpen la inodestia el club más exitoso de la provincia de santo domingo y uno de los clubes más exitoso del país cómo va a ser estamos hablando del club leones de alma rosa si tú me das tu mano ya es una firma de que ella está siendo parte del club leones de alma rosa empieza un torneo cinco contra cinco tú eres la defensa titular nadie te saca de ahí con tremendo título y compromiso me veo me voy de este espacio no para mí sería un honor y no te hablé de dinero bueno ya tú firmaste sin hablar de dinero entonces ya entrando un poquito a la política deportiva si tú eres regidora de la circunscripción número dos a a este programa también están todo el regidor regidora de la circunscripción tres dos y uno que pasen a visitar esta cabina también tendrán la oportunidad de conversar con nosotros de sus planes sus proyectos y gracias a dios tú ganaste porque tienes grandes proyectos y en materia política deportiva ya para el municipio de santo domingo este y la circunscripción número dos a la que pertenece tiene un compromiso muy grande por ahí hay grandes deportistas grandes clubes qué planes tienes tienes sentimientos para ayudar a apoyar al deporte lo primero es que vamos a iniciar por aquí por casita yo te voy a preguntar tú que tienes ya un tiempo aquí en el ayuntamiento de santo domingo este nosotros tenemos un club deportivo tenemos un equipo desde la alcaldía que nos representa bueno realmente no no tenemos aunque el club leones de alma rosa sí representa con los clubes de del municipio de santo domingo este y la provincia representa nuestra alcaldía pero realmente de manera oficial no para ser sincero y qué te parece si encaminamos un proyecto para que eso sea una realidad tener un equipo de aquí del ayuntamiento mira esto sería fantástico tú has expresado algo que está en la agenda nuestra que de hecho hablamos para hacer intercambios con otras alcaldías del extranjero incluso ya hablé con juan rené santos el primer jugador profesional en fútbol que jugó en europa de manera profesional que orgullo dominicano dominicano de santo domingo este pero es además del club leones de alma rosa doble doble emoción dominicano santo domingo este y también del club de leones de alma rosa sí ya nosotros conversamos que debemos hablar y qué bueno que tocaste el tema sí debemos hablar con nuestro honorable alcalde digo astacio que sé que es un hombre amante del deporte también y ha dado muestra de eso para hacer el intercambio contra él vive en noruega sí la alcaldía o como se llama en noruega ya nosotros conversamos para hacer ese intercambio y noruega es un país que gusta mucho de hacerle aportes a las naciones que tengan que ver con el deporte entonces esos intercambios eeuu que lo tenemos ahí mismo los intercambios con las alcaldías de eeuu y otros países de américa latina el caribe europa y asia bueno tenemos los contactos para para que eso sea una realidad con esto va a decir que cuenta conmigo tú me dijiste oye aponte es el director de este medio voto ni etario sí me cambiaste el nombre ya casi no eres mi hija yo soy tú georgie de león que me dijiste aponte mi amor aponte tú estás querido aquí no está querido tengo aponte en la cabeza pero sí georgie realmente tengo un compromiso contigo y con mi comunidad de verdad de impulsar el deporte yo entiendo que desde aquí desde la alcaldía es que debemos iniciar y qué mejor que iniciar con nuestro propio equipo aquí para que nuestros empleados que son de santo domingo este tengan la oportunidad de poder desarrollar sus hijos y ellos también puedan participar en lo que es la vida deportiva ok un equipo oficial de la alcaldía de santo domingo este y si lo que sí dimos pasos fue con los empleados teníamos un equipo de teníamos un equipo de voleibol teníamos algo de zumba con los empleados pero hay que formalizarle mucha formalidad y que esto para los empleados que se ha visto como una manera de trabajar a favor de la salud así es o sea estuvo formado debemos ser mezquinos bajo ninguna circunstancia pero seguir en otros deportes pero más que todo tener un equipo representativo profesional exactamente en muchos deportes de esta alcaldía de santo domingo este yo pienso que nuestro honorable alcalde digo astacio que no se pierde esta voz trinitaria noventa y cuatro punto tres fm un saludo para este programa un saludo para usted señor alcalde está fascinado con esta idea estos intercambios sobre todo de fútbol un deporte tan plural como este el deporte más popular del mundo y hacer estos intercambios con las alcaldías alcaldías del mundo si yo no yo no sé si te enteraste que en días pasados estuvo visitando una comisión de la fifa para la joven yo fui el coordinador ah bueno para hablar un poquito a la gente de esa noticia porque es algo grande para nosotros como municipio si se va a estar celebrando aquí próximamente si se va a jugar el mundial sub 17 de fútbol en el país y de mujeres no de mujeres y hay mucho interés de que le demos el apoyo que vayamos a disfrutar apoyar la república dominicana ver a nuestro alcalde y a todos los regidores y regidoras sentados ahí en primera plana apoyando el desarrollo deportivo en esta este mundial sub 17 eso es así eso es así el ayuntamiento de santo domingo este tiene un compromiso ya formal con el deporte con la fifa de crear las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo en estos próximos meses en el parque del este un parque que realmente es un pulmón para nosotros un privilegio contar con él y nada ya ustedes saben el género femenino espero que esté ahí presente en primera fila también apoyándonos y también poder desarrollarnos más en lo que es el área del fútbol y seguir creciendo si definitivamente tú tienes muchos peloteros basquetbolista boxeadores tú tienes de todo en la circunscripción número 2 sí así es que tengo entendido que ya tú has empezado a visitar desde hace un tiempo las instalaciones deportivas es muy importante para que tú que amas el deporte de niña por culpa de tu padre pues que tú te involucres muy bien con los deportistas porque en el deporte dicen algunos sabios está la felicidad de eso no me cabe dudar si tu hijo hace deporte es feliz y hace feliz a su papá a su mamá a su abuelo su abuela a todo el entorno familiar y cuando salen estrellas como estas grandes estrellas dominicanas pues ya nos hacen feliz con más motivos y nos y son el orgullo de la república y tú y tú lo dices por algo tú eres el vivo ejemplo de eso porque tienes dos hijos exitosísimos que han agotado una carrera a nivel deportivo en el área del fútbol no sé si la gente conoce esas interioridades y tú no saludas a tu amigo george luis ricky de león no 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 de verdad que tengo problemas así que tú sabes el cariño que te tengo el agradecimiento el apoyo que siempre me has dado desde el primer momento así que con mucho cariño bandana tu regidora te mando un gran abrazo desde aquí bueno habrán se queda celoso que juega fútbol profesional con nuestro equipo del fines del este que ganó 4-2 en el día de ayer estaba de cumpleaños mi hijo habrán de león ya si tú no pones la foto de mi hijo por ahí hay problema con este director técnico que es una estrella si no pone la foto de mi hijo habrán de león que por cierto tenía un partido del fines del este el equipo de digo astacio de ustedes los regidores y regidoras los que representan a san domingo este contra un equipo del distrito nacional donde los del fines del este si saludamos a saya el gerente los del fines del este pues ganaron su partido cinco goles por cero en el cumpleaños de mi hijo y no pudo marcar gol no pudo marcar gol el día de su cumpleaños pero él está entre los entre los máximos goleadores de ese torneo pero ayer estaba tenso su cumpleaños pero dio varias asistencias y ayudó para que el equipo ganara el equipo también quiso hacerle ese regalo si muy bien exactamente ese es abraham de león mi hijo que estuvo de cumpleaños el día de ayer que precisamente jugó ganando 5 0 mi hijo que él tiene cumplió 21 años ayer ese mismo abraham de león representó a santo domingo este en madrid españa en la copa gator el mundial donde participaban brasil eeuu alemania argentina entre otros grandes países méxico todos los países grandes en qué años fue eso hace poco más o menos dos años que dos o tres años máximo y en qué lugar quedamos en sexto lugar y eso es demasiado cuántos países muchos países muchos países más de 20 países de países de tradición futbolística y quedar entre los seis primeros eso fue grandioso no sólo eso en el momento clasificatorio deja dejaron fuera esos esos jóvenes al equipo de uruguay fuera y dejar a uruguay fuera de la clasificación precisamente república dominicana los jugadores del club leones de alma rosa que habían cuatro de seis jugadores eso fue algo maravilloso y yo pienso que en algún momento nuestro alcalde debe hacer un reconocimiento cómo es el fútbol aquí en el país el fútbol después de que pasó esta copa mundial la última cómo 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 has bueno el auge de la juventud en este deporte el auge creciendo y creciendo y creciendo muchos niños muchas niñas practicando el fútbol y precisamente el día de ayer también jugó la selección nacional contra jamaica en jamaica perdimos 0 1 pero todavía si tremendo partido y dominamos el partido pero no quiso caer un gol de todas maneras hay más partidos y tenemos la posibilidad de seguir avanzando rumbo al próximo mundial con dios delante que logremos ese objetivo ya que tú sabes que nuestra categoría sub 20 pasamos a un mundial de fútbol algo que mucha gente no pensábamos que íbamos a lograr sí y estamos vamos a los juegos olímpicos república dominicana mundial sub 20 o sea que hemos logrado en que hay muchas cosas el mundial tengo entendido que será este mismo año tengo entendido que será serán los juegos olímpicos de toda manera tenemos a un técnico miguel martínez presidente del club miguel martínez de la ciudad tujamos que él me va a confirmar ese dato en internet todo está en internet él lo va a buscar ese dato para dar las fechas exactas de ese de esos juegos olímpicos para que sigamos y apoyemos a la república dominicana excelente bandana cuéntame yo podría seguir contigo muy felizmente en todo el trayecto de este programa gracias y si tú no estás tan ocupada vamos a hacer una pausa y tú vas a seguir conmigo en la conducción de este programa porque volvemos con los resultados del béisbol de grandes ligas en este extra deportes entre la música y el deporte quédate un chin más conmigo sí esa sonrisa dice que si hacemos una pausa y retornamos con tu conductora bandana tu georgie de león extra deportes vos trinitaña en una conducción de tu georgie de león dirección técnica y en escalante una dirección general de rafael aponte hoy con una chica de oro bandana que está feliz feliz aquí yo sé que todos nuestros radios escuchas de santo domingo este están pendientes de todo lo que pasa por aquí, de verdad que estoy súper contenta de poder llegar a cada uno de esos hogares, emisoras, radio vehículo, donde ustedes estén en YouTube no se puede perder nadie pues bien, nos vamos a los resultados del béisbol de grandes ligas con Bandana y tu Georgie de León entre la música y el deporte extra deportes Bandana, entonces, esto es aquí en vivo oye lo que vamos a hacer, Bandana yo voy a decir los resultados en la pantalla que está a la izquierda, tú vas a decir el mismo resultado pero a la derecha por ejemplo, a ti te tocan los guardianes y tú sigues esa línea arranco con los resultados del béisbol de grandes ligas los Blue Jays de Toronto metieron seis carreras Bandana para ganarles seis por cinco a los Orioles de Baltimore y tú que me tienes por el otro lado señores tenemos a los guardianes que hicieron tres carreras pero los Royals hicieron cuatro así que ya ustedes saben una diferencia de una carrera y ahí tenemos a los ganadores los Royals que bien los marineros de Seattle metieron tres carreras por cero carreras de los atléticos de Oakland ganaron los marineros señores y por este lado tenemos los Dodgers con once carreras y los Pirates con solamente siete lamentablemente señores esto fue una pela y un buen dominicano mientras que los nacionales metieron dos carreras pero los bravos se pusieron furiosos se pusieron leones y los bravos ganaron cinco por dos a los nacionales bueno de este lado tenemos a los Twins con cinco carreras y los Yankees con ocho carreras era de esperarse el equipo mío mi equipo de los Yankees de New York así es eso que bien seguimos con los resultados del béisbol de grandes ligas entre la música el deporte extra deportes los Reds ocho carreras y los Cubs equipo muy querido aquí metieron la mitad cuatro y perdieron los Cubs de los Reds bueno señores de este lado tenemos algo que fue bien reñido tenemos a los Cárdenas con dos carreras y los Rockies con tres ya ustedes saben esto fue un juego sumamente interesante esta es la emisora comunitaria voz trinitaria 94.3 FM Radio llegando a cada uno de los hogares de Santo Domingo Oeste sobre todo al corazón de la gente ya tenemos más resultados ya no hay más resultados pues mi invitada de oro fue casual ella pasó a saludar a la emisora yo estaba por aquí en la conducción del programa y se convirtió en una gran conductora bandana y tú Georgie de León no no hasta la red deportes en el día de hoy qué experiencia señores de verdad que me pueden seguir en mis redes sociales como bandana duqui recuerden bandana tu reidora de la circuncisión número 2 y todo el municipio señores siempre a favor de las mejores causas y en beneficio de nuestro municipio ya lo sabes tú que eres elegidor puedes cruzar a saludar por aquí tú que es elegidora puedes también venir a esta cabina y tendrás la oportunidad de compartir así con tu gente como lo está haciendo nuestra regidora reina mi hija mi amiga así es mi todo bandana duqui pues nos vamos al baloncesto de la NBA qué pasó anoche quién ganó ganó el equipo de Al Horford nuestro dominicano con Boston Celtics o perdió oye estaba el país completo atento a ese juego así que el que no lo pudo ver aquí tenemos los resultados vamos a ver qué pasó quién ganó ese partido tú estabas muy nerviosa viendo ese partido sí a mí me lo cuentan todo tu secretaria a veces cómo es que se llama tu secretaria la que siempre me vive contando Jayce un saludo para ella Jayce ahí del INVI de los Mina de la circunscripción número 2 pues entonces el partido de Boston Celtics contra Dallas Maverick fue cómo fue el resultado bandana dímelo míralo allá bueno bueno señores aquí tenemos 107 a 89 pues como dijo bandana ahorita fue una pela ay Dios mío y qué bueno que ganó bandana el hombre que comparte sangre con nosotros esa sangre dominicana súper súper orgulloso nosotros qué lindo de verdad qué lindo un deportista ejemplar sí definitivamente sí nunca hemos escuchado nada ningún escándalo un muchacho totalmente enfocado y enorullociendo a su país y comentar que a veces lo hemos diabolizado algunos dominicanos porque él no ha podido representar el país en alguna ocasión sí por sus por sus temas profesionales en el mundo del baloncesto posiblemente pero hay que reconocer que él nos ha representado él ha jugado con la selección nacional entonces no podemos diabolizarlo porque en un momento determinado él no pueda representar al país lo que sí debemos animarlo con comentario y energía positiva para que en las próximas selecciones dominicanas él esté con la república dominicana pero yo te voy a decir un chismecito de mujeres aunque no lo he podido representar pero nosotros las mujeres a través de su esposa Amelia nos sentimos muy representadas también y de verdad que todas somos fanáticas de esa gran pareja definitivamente por todos los lados un gran hombre un gran deportista un gran padre un gran esposo un gran dominicano realmente que Dios lo bendiga en salud y que nos dé ese campeonato a los Celtics de Boston todos somos Boston Celtics y ahora nos vamos al mundo que me apasiona al mundo de bandana el que ella ama de verdad que ya es jugadora del club leones de alma rosa vámonos al fútbol vamos a ver señores la copa mundial sub 17 femenina de la FIFA se jugará en República Dominicana bandana y en que fecha será eso Dios mío eso será un gran paso para nosotros será del 16 de octubre al 3 de noviembre señores de este año aquí en República Dominicana en los distintos campos que tenemos aquí en nuestro país así que ya ustedes saben vamos a apoyar este sub 17 por todo lo alto en nuestro país de verdad que me siento super feliz y orgullosa ahí están nuestras mujeres izando nuestra bandera que orgullo que placer representarnos con mucha dignidad y vamos por el éxito vamos por más que viva República Dominicana a nivel deportivo en todos los sentidos ahí están los estadios yo creo que para nosotros sería o sea para todo jugador de fútbol sería un sueño que se celebrara una copa mundial aquí en República Dominicana tú te imaginas eso eso es increíble vamos por eso hay que soñar esto es maravilloso vamos a ir yo espero ver a los ejecutivos de empresas privadas los ejecutivos del gobierno y sobre todo nuestro alcalde Diego Astacio y el rey de la transparencia que es mi amigo el excelentísimo presidente de la República Luis Abinader Corona estoy seguro de que no faltará porque es un hombre que muestra con los hechos que ama el deporte estoy seguro que estará en primera fila apoyando este mundial femenino sub 17 y a nuestras jugadoras de eso no tengo la menor duda de que sí definitivamente y no solo eso que cada uno de nosotros aquí los municipios de Santo Domingo Este estará siendo presente con sus familias enseñando a nuestros niños el valor del deporte y la importancia de la disciplina en todo en la vida y el deporte yo entiendo que es lo mejor para iniciar por ahí definitivamente definitivamente pues señores ustedes que hacen grande este deporte y que hacen grande todo lo que tocan que son los dueños de este programa Extra Deporte gracias por hacer grande este programa y tú me preguntabas cuándo son los Juegos Olímpicos donde está la República Dominicana participando en estos Juegos Olímpicos y esto será del 26 de julio al 11 de agosto así es que vamos a apoyar de corazón esto será en París desde República Dominicana nuestros corazones estarán latiendo y abrazando a cada jugador miembro de la selección sub 20 de República Dominicana en estos Juegos Olímpicos a cada directivo que Dios le dé mucha sabiduría y pedir a los nuevos federados a Fran de Chang un hombre que ama el deporte que sabemos que apasionado por el fútbol el nuevo presidente de la Federación Dominicana de Fútbol que pongan un ojo en Santo Domingo Oeste o si no vamos a tener que unirnos a los a los elegidores del municipio de Santo Domingo Oeste los elegidores alcaldes de la provincia de Santo Domingo Oeste y la provincia de Santo Domingo porque si no toman en cuenta a los jugadores con capacidad para representar el país entonces debemos hacer una guerra pero queremos queremos y sabemos que esto estará en buenas manos porque Fran de Chang es un un futbolista un hombre que ama el deporte un gran gerente y si en Santo Domingo Oeste tenemos la capacidad la calidad en nuestros jugadores porque no tomarlo en cuenta vamos a hacerle la visita para que nos tenga más presente si claro bueno Valdana es una guerrera demostrando que ama Santo Domingo Oeste Valdana este programa ha sido sumamente fascinante porque la representación femenina en un programa y en todo el que hacer de la vida es tan importante sobre todo una mujer tan inteligente una mujer tan bella una mujer tan entusiasta como tú y con un corazón tan lindo de verdad que estamos felices de compartir contigo este programa Extra Deportes hablando de personas de sentimientos lindos quiero darle las gracias y felicitar por el buen aporte que le hacen a la gente humilde con cosas grandes para la salud desde alto costo a esa dama asistente de la directora que de verdad hace un trabajo impecable con lindos sentimientos las palabras no describen la bondad de alto costo cosas grandes para personas humildes y a nuestro rey de la transparencia Luis Abinader que sabe que hay esas grandes necesidades que no las puede cubrir la gente humilde y por eso el gobierno está aportándole alto costo mi corazón pertenece a ustedes por todo lo que le aportan a la sociedad dominicana a nuestra a la dama asistente que es bellísima ella y con unos sentimientos tan lindos de verdad que quiero mandarle un abrazo grande bandana y que sigan que sigan las mujeres ocupando posiciones importantes de eso se trata de crear más políticas sociales para nuestra gente la gente que más necesita de nosotros la gente humilde la gente que realmente quizás no puede llegar a ciertos niveles porque tiene ciertas limitaciones entonces hay que crear esas condiciones para que todos tengamos igualdad de derecho si definitivamente pues bandana palabras de despedida de este programa para ti extra deportes señores sigan sintonizando extra deportes para que se mantengan al día de lo que está sucediendo en el mundo del deporte no solamente a nivel local sino a nivel mundial así que lo dejo en las mejores manos para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes me pueden seguir en las redes sociales como bandana duqui y recuerden que soy tu regidora del municipio de santo domingo este un abrazo un honor y mil gracias por la invitación por la invitación un orgullo compartir este programa no solo por lo lindísima que eres sino por esos sentimientos tan lindos siempre a favor de la pluralidad eso te hace grande para mí porque tienes un corazón grande y es un orgullo tener una persona como tú sentada en este programa extra deporte vota militaria a usted señor dio astacio gracias por estar siempre preocupado por tener un mejor santo domingo este que nuestra gente sea más felices que nuestra gente llegue en los programas que a nuestra gente se le dé la oportunidad como esto de 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 la felicidad de tener un préstamo un empleado el empleado feliz que es un préstamo flexible para que la gente pueda pues lograr algunas metas que se ha planteado en la vida pues un verdadero placer gracias por hacer grande este programa y la participación de bandana en la conducción junto a tu Giorgi de León en esta dirección de Jan Escalante en una dirección general de Rafael Aponte de verdad que se ha convertido este programa extra deportes en un verdadero gol extra deportes con bandana para que ya sea y para que ya